Este es el supuesto hombre por el que Mayeli y Lupillo se divorcian y por su parte Lupillo remató en su Instagram con la siguiente publicación dando a entender que ella fue la traicionera Por su parte la hija de Lupillo, Abigail Rivera, dice que abortó un bebé El vocalista de Tucanes de Tijuana da su versión sobre el botellazo que le dieron en un concierto en Kentucky en los Estados Unidos Me limpiaron, me lavaron, me inyectaron, me pusieron cuatro grapas Sí me dolió bastante, pero siempre estamos expuestos a este tipo de cosas No creemos que es lo correcto, nos da mucha impotencia, mucha tristeza de que haya personas con este tipo de mentalidades que se atrevan a hacer este tipo de cosas y que no midan el peligro, que no midan el daño que pueden ocasionar a personas inocentes y que empiecen a agredir a los demás La verdad que es muy triste Amanecí mucho mejor, ya solamente siento un cosquilleo, un poquito de ardor Las grapas me las van a quitar entre 5 y 7 días y ya voy a estar al 100 para el jueves en Monterrey y el domingo Mientras tanto, el personal de seguridad de los caipanes le dieron descargas eléctricas a los asistentes haciendo que se desmayaran ¡Qué horror! Y Millions cantará en la boda del príncipe Harry y de Meghan ¡Wow! ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias!